Tienes un... Tienes un... Tienes un... Tienes un... Me hecha caído. Yo bañado y tengo intunes, eh. ¿Qué? No me he asustado de nada. ¿Está hablando con Andrea? ¿Habéis podido un deseo? No. No. No me lo esperaba yo esa. Estaba sin turbo, el dinero ha doblado. Casi... Hostia que jaleo. Venga para adelante. Es que teria que despejarla, como puede. Ah... No, 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 es que la has tocado así, lateral, digo, yo voy para delante, pero como Coyne se ha metido, si va como, no sé, bueno, es que a mí me se meta, uh, qué parada, bueno, estoy en su portería, por si de acaso, que no, no, venga lo que ha salvado, por si, costias, digo, feliz, pero me jugar y coger sida, tío, como algo peor, que ahora eso lo vuelve crónico, yo creo que eso de rebolar fue una partida de, fue una partida de, una partida mía, una mala partida de esta vez, incluso una buena, vete a saber, como quiero lo que hacer, tienen que estar hasta el culo de mí, no pasan a nuestro campo, vamos, uy, si, si, lo he notado, que ahí vas, hostias, no, me ha gustado como se la he puesto ahí no habrá un partido que alguno de nosotros no vaya con ellos, y el Fender, aparte de hacer las maracas, podías pasar los goles, adiós, chillo, turbo de golpes, tío, malos, el primer paso es reconocerlo, en el segundo ya, es entrenar mucho más, si, superarlo, por lo menos, ah no, no queda trauma, lo digo bien, adiós, va para gol, lo ha sacado el chico, si, es un tatamanco, gracias, dame más, hay, ¿no has puesto ahí?, si, adiós, lo ha sacado, del mismo paso, me ha salgado, ahí se lo hemos salvado, de niño, hay el toquecito ese, Fender, este partido está siendo con ellos, tío, así fue esa manera de hacerlo, que acaba siendo llau bastante llau, luz, así fue탄os, Theo, dos, fruto, ¿Quieto, quieto? Bueno, amigo. Buen, buen, que bueno. Yo hace el 3, hace el 3, hace el 3. ¡Hace quieto! ¡Uff! ¡Uff! Que vaya a la mierda ese balón, coño. Buena. Y vuelvo a mi portería, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Ahí va! ¡Gol! Jugada ensayada, tío. Sí, por mí, por favor. Ya lo enseño, ¿no? ¿Sabes? De arriba. ¡Qué guay! Lleva un gorro de jamaicano ese. Han puesto un montón de accesorios, eh. Y los que tienes que ir desbloqueando, han acertado mucho atento. Me parece que yo. Me parece que yo. Me parece que yo joludo. Y más si me hacen pagar por otro avión. ¡Oh! ¡Qué padrón! Os le ha sonado como si lo oyera en casa de Javo y en casa de Diego, eh. El grito ha llegado hasta allá. Empatí. Joder. Buen pase. Te dice que eres una mierda, Jursi. ¿Quién dice eso? Eh... Un gol o el chat. No sé qué... Bagajes... Vamos a meter el gol antes de que nos vayamos. Pues por un perro de calvo. Pues por un perro de vivo. Vamos viva, a tope. Vamos viva, a tope. Toma Maracá. Te digo, ¿quién es la mierda ahora? Ya. Ha, 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 ha.